Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mi, perdoname, te lo tenía Buenas tardes, bienvenidos a Romeo en Family Ahorita vamos a hacer tamales pisque porque Romeo quiere Voy a necesitar cal, que es esto Maseca, pueden usar cualquier marca que ustedes quieran Yo uso maseca, aceite, ahorita no tengo frijoles Así que voy a usar frijoles de nata, ya los ha hecho y salen buenos también Van a necesitar cebolla para los frijoles Y a Romeo le gustan los tamales picantes Vamos a hacer tamales pisque y la hoja de bananas Ok, ahorita le pusimos aceite a la cacerola Ya piqué un poquito de la cebolla y la vamos a echar en el aceite Tienen un poquito la cebolla en el aceite Para que agarre el gusto de la cebolla Ok, después le ponemos el, los frijoles Ok, aquí están los frijolitos Le ponen sal al gusto y le ponen el Si le gusta picante le ponen el chile al gusto A mi me gusta usar bastante esto, el red pepper Porque pica bastante, miren Entonces le vamos a poner un poco Y lo ponen al gusto Con esto tienen que tener mucho cuidado Porque a veces queda bien picante Y le ponen el sal al gusto Yo sé que ahorita pueden decir Ay, con los, con las latas de frijoles no quedan ricos Quedan bien ricos Miren Si están yendo los frijolitos Ya después les voy a enseñar como hacer la masa Cuando estén listos los frijoles Que ya están los frijolitos Ok, ahorita voy a poner un poquito Un poquito de agua caliente Para mezclar la cal Ok, solo es un poquito que ponen así Miren Y le van a echar dos cucharaditas de esta De cal Para este poco de masa Miren, aquí están Lo menean un poquito Y estas se les van echando Poquito a poquito A la mezcla Porque Acuérdense que la cal No es muy buena que se diga Para el cuerpo O sea que se va Va poniendo poquito a poquito Y cuando sientan picantita la masa Ahí ya paran de ponerla Ok, a la masa se le pone Gallinita Al gusto de ustedes Se le pone comino Este Sazón completo Le pueden poner todo lo que El sazón que ustedes quieran Al gusto de ustedes Ok Mezclen Mezclen toda la harina Con el consomé Que ustedes le ponen Antes de echarle las cosas mojadas Los ingredientes mojados Los líquidos Que ahorita le voy a echar El aceite Disculpen que estoy grabando yo solita No tengo a nadie Me echan un poco de aceite Y después le echan la agua Y ahí le van tanteando la cal Ok Y aquí tanteen la cal Y apruebenla Hasta deshacer todas las pelotas Y después la ponen a cocer Hay gente que no la pone a cocer Pero a mi si me gusta cocida Porque tiene más rico el sabor La masa Miren Van a deshacer todo esto No se preocupen Que ya me lave las manos Pero deshacen todas estas pelotas Y las ponen a cocer Y también Hay gente que le pone espinaca Para que se haga más verdecita Yo a veces les pongo Pero ahora no le puse Porque no tengo Ok Ahorita estamos Este Meneando la masa Cocinándola No la dejen de mover Porque si no se pega Y se le puede ahumar Así que esta Tienen que estar meneándola Hasta que la masa Ya esté lista Ok Ok Y aquí está la masa cocida A mi esposo le gustan Los tamales duritos Por eso Ok Y aquí está la masa A mi esposo le gusta Un poquito durita Los tamales Por eso lo estoy haciendo así Ya lave las hojas Ya lave las hojas Hoy le voy a cortar Este pedacito Ok Le pone una cucharada Dos Le pongo yo Y pongo una cucharada De frijolito lleno Hay gente que lo hace Con huevo O con queso A mi esposo Así le gusta Entonces agarro esto aquí Lo detengo Le doy una vuelta Y lo soco aquí No lo aprieto acá todavía Lo hago así Después le aprieto Ven Acá lo tengo Lo aprieto Lo aprieto Así Y después lo termino así Después lo doblo A mi me gusta doblarlo aquí Para que no le de entrenadita De agua Y acá lo termino Socando Mira Y acá está el tamale Le voy a hacer otro más Y pongo dos cucharaditas De masa Una vuelta a 3 Porque esta me salió chiquita Ok Una cucharada de frijoles Y hernita Y le Lo amarro así Y le doy vuelta Mira Hasta aquí Lo soco un poquito No lo aprieten todavía Hasta la segunda vuelta Mira Después lo va apretando Yo me vine de acá De los 7 años Así que yo Aprendí Viendo a mi hermana Porque mi hermana María Y Reina Es una experta En hacer tamales Las dos Así que yo Viendo de ellas Aprendí Y de mi papi También Porque Al que no lo crea Mi papi Hace tamales También Voy a hacer uno más Para que miren Pongo una Y dos Tres Porque estoy usando Las cucharitas Chiquitas Ok Y una llena De frijoles A mi esposo Casi no le gusta Muy lleno De frijoles Porque le gusta más La masa De pizque Miren Lo apretan aquí Y lo cierran Apretan un poquito Ok Y después Lo apretan Lo apretan Miren Lo apretan Todo Y lo terminan Dando la vuelta Y acá lo terminan Apretando Miren Después lo doblan Y como les digo Le pueden hacer Eso Eso es opcional A mi no Le pongo así Para que no le Que no le Caiga agua Y así se hacen Los tamales Y ya les voy a enseñar Cuando ya estén listos Se cocina Por una hora Los tamales Los abren Y ya están listos Ok A mi me gusta Ponerle hojas Abajo Y voy a poner Los tamales Esto me salió Hice poquito Porque mi esposo Es el único Que le gustan Los tamales Pisques A mi me gusta Un poquito Pero no mucho Me gustan más Los tamales De pollo Pero aquí están Ok Me salieron 15 tamales Pisques Y ya les pongo Yo les pongo La hoja Después los lleno De agua Los dejo En el Juego Por Una hora Y así Miren Los lleno De agua Hasta aquí Y los dejo Por una hora Ok Ya están En el fuego Son las 3 y 46 Y yo los tapo Con papel De aluminio También Y los dejo Que hervan Ok A las 4 y 46 Van a estar Los tamales Ok Ya están Los tamales Ya pasó La hora Y miren Cómo quedaron Ok Si tienen Alguna pregunta Este Hagan su Comentario Comparten Nuestros Videos Y suscríbase A nuestro Canal Gracias Ok Y acá Está Romeo Aprobando Sus Favorite Tamales Están Calientes Por él No le gusta Probar Los calientes Están buenos Están buenos Felicidades Mira Así quedaron A él le gusta Todavía Más dura La masa Pero yo No puedo Hacerla más dura Está muy caliente Bueno ¿Qué se dice Romeo? Like, comment, share And subscribe Bye guys See you Por next time Y la perrita Que esperando Que le den tamales Está dura 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 Que está Dura Manda arriba Porque tú te ves Bien Está dura Mamatita Te fuiste De nivel Dura Mira cómo Brilla tu piel Está dura Dímelo Dímelo Dímelo